Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, yo soy Marcelo, soy de Argentina y quiero cantar una canción quiero cantar una canción de Santa Rosa, de Gilberto y vamos a... ¿cómo se llama? ¿Le mandamos? ¡Ay, Dios! Vamos a cortar, vamos a empezar de vuelta ¡Ay, Dios mío! Bueno, yo soy así, ¿no? Bueno, vamos a empezar de vuelta porque me equivoqué, solo equivoqué voy a cantar una canción de Gilberto Santa Rosa con ciencia y bueno, a Gilberto Santa Rosa le mandamos un gran afecto, de verdad, desde Argentina lo voy a hacer con mucha humildad y le quiero mandar en especial un gran saludo a su carabasto también, de verdad y le quiero mandar un cariño muy grande a YouTube, de verdad siempre porque es una plataforma increíble un beso grande a Marian y a la Chiqui que está en Puerto Rico que nos vimos en Azúcar hará tres semanas, un mes, no quiero mentir y bueno, ya viajó, está allá así que Chiqui, te mando un beso grande porque tu amiga no se sentía bien y le fuiste a buscar el agua y te acuerdas que toda la buena onda así que, no a Chiqui de Puerto Rico a todo Puerto Rico desde Argentina bueno, con mucha humildad vamos a cantar esta canción y bueno dale ella tiene la magia de un instante de amor y su mirada un toque de misterio cuando ella llega siempre solo perderá el control y no vuelvo a ser el mismo si la beso la conciencia me dice que no la debo querer que el corazón me grita que si debo la conciencia me frena cuando la voy a querer y el corazón me empuja hasta el infierno al abismo dulce y tierno de sus huesos cuando se afrena a querer a un corazón y la conciencia no tiene la razón no valen los consejos cuando se prueba el fruto del querer cuando se aprende a sentir más de una vez lo que el alma es remedio que darle cielo y alas al amor y hacerle lo difícil lo más bello la conciencia me dice que la debo olvidar y el corazón me grita que no puedo la conciencia no sabe que no se puede hacer más cuando te vuelves preso de unos besos de un te quiero del deseo del corazón cuando se afrena a querer a un corazón y la conciencia no tiene más razón no valen los consejos cuando se prueba el fruto del querer cuando se aprende a sentir más de una vez no queda más remedio que darle cielo y alas al amor y hacerle lo difícil lo más bello me dice el corazón que la quiera y me entregue sin condición que me grita la conciencia que lo piense bien que lo comente sin prudencia me dice el corazón olvidar no es mejor la pasar la experiencia me grita la conciencia me dieron cuidado utiliza la razón me grita el corazón no pierdas por nada esa ocasión me grita la conciencia equivocarte de nuevo no puede ser coincidencia bien a un acto y La del corazón Dale paso al amor Que está tojando fuerza Te va a hacer llorar Te va a hacer sufrir Cara decepción Me dice el corazón Bríndete que el amor te venció Cuando me grita la conciencia Parece que no Eso pasa con frecuencia Dale Me dice el corazón Me dice el corazón Que debo quererla Me grita la conciencia Que no es por ahora de querer No hace falta una desilusión Me dice el corazón Que no se puede querer con inteligencia Me grita la conciencia Que no se pone de acuerdo La conciencia y la razón Se pone de acuerdo la conciencia y la razón Bueno che Con mucha humildad Gracias Chau chicos